hola te habla josephine de josephine k y más y te estoy enseñando en mi patio miren qué belleza la venada que está embarazada que ha corrido a jane mire dónde está ella ya ven que es mi patio miren o sea que santa claus debe estar por ahí no sé que ella come díganme si no es una belleza ay pero hay otro pírense en que hay otro miren el otro díganme si eso no es una belleza una bendición de dios miren qué belleza en mi patio ese es macho porque tiene cuernos qué raro ¿verdad? miren qué belleza espero lo disfruten ay estoy tocando donde no es espérense que estoy grabando por la puerta pero que no se vayan miren qué belleza gracias señor por tan bello día y tráeme este regalito aquí yo amo estos venados y feliz de que estén miren miren ahí ahí mismo de cerca disculpen que que si toco la cámara ay no encuentro donde agarrar el teléfono a ver si lo puedo acercar más espérense en que aquí tengo el cable miren la hembra ahí ahí está la hembra y miren el macho ahí quiero acercarlo para que lo vean bien inmenso de grande por demás se ven los cuernos ellos lo renuevan todos los años qué más le puedo pedir a la vida miren qué belleza ahí está el varón se me cansan las manos qué mala camarógrafa pasó hoy ahí está déjenme ver si por la cocina puedo cogerlo lo todo puede ir siéntese caiga mira se paró espérense que se paró mírala esa es la hembra la ven que está embarazada y el macho dónde está el macho está sentado ella sabe que la está mirando ay se sentó qué belleza suscríbanse a mi canal los que no estén suscritos denle un like compartan prendan las notificaciones para cuando yo suba algún like algún video perdón lo puedan ver perdón que no voy mucho a la cámara pero que me canso parece que yo comí en hojas no sé qué come vamos a ver el macho qué bello si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que veas tanta belleza que hay aquí en mi casa en el monte de ley hop acá en New Jersey ven que belleza este búho está debajo aquí tirando fotos díganme en qué piensan la naturaleza donde vivo miren todo es monte y ellos están ahí miren sumamente miren el grill para que vean este grill miren mi grill ahí miren el grill míralo ahí no sé está pegada a mi casa aunque todo eso monte es un monte en mi patio pero ven lo cerca lo cerca que están disculpen que es que me tiembla la mano que se ve la Alzheimer la Alzheimer estoy tan emocionada que tengo Alzheimer Parkinson todos juntos ahí ella me ayuda a hablar no se puede hablar porque se van se me va a tirar una foto ya no van a ver a Google porque ya está frío y los osos se van que malas fotógrafas hoy vamos a ver el hombre el hombre que está violando ay que chulo mirenlo ahí miren que bello miren que bello qué bueno buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que vayan a ver este video te hablo Josephine Josephine que hay más tú sabes quién soy ya y te estoy enseñando mi patio que Santa Claus debe estar por ahí porque miren ya están sus dos renos ahí miren estoy tan emocionada que tiemblo así que perdónenme en la vida una hembra se paró se está rascando asú también lo que se está rascando el rabo díganme en qué opinan de vivir en un sitio así en la naturaleza rodeada de tanta belleza yo soy feliz yo soy muy feliz viviendo aquí solita bueno solita no con mi esposo pero bueno saben que él trabaja pero el día estoy sola con mis animalitos y este es mi déjenme ir a prueba otra vez este es mi zoológico privado ah déjase que se van miren ahí está la hembra ay ay se me perdió ah mírenlo ahí mírenlo ahí ahí está puerta se van dónde está el macho miren el macho dónde va ahí van van para la oscura un pío miren sí coge para allá coge para allá yo creo que van a cruzar coge para allá voy a terminar suave es que tú estás lleno de hojas a ver para dónde está lluviendo miren cómo está el piso lleno de hojas a ver se fuebrón parece 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 que ya se fueron y no me diré estoy tratando de mirar miren los palos miren los palos cómo están ya voy a caminar a ver si están ahí otra vez dónde estaban no no ellos se fueron ellos estaban ahí ellos estaban ahí miren 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 le enseño mi monte ya ya se están cayendo todas las hojas miren cómo están miren qué bello está ese palo completamente amarillo este está completamente anaranjado este amarillo parece que estoy cambiando una alfombra yo creo que ellos bajaron y cruzaron para el lago miren todos aquí está mi virgencita protege mi casa miren eso que veo en Paraguay ahí también hay palo vamos a ver si podemos ver el lago es que hay neblina no no se va a ver para dónde está el el lago porque hay neblina pero el lago está ahí al frente bueno mis amores los dejo quise compartir con ustedes una belleza de lo que es vivir aquí en la zona montañosa de la hija opaca en New Jersey que Dios me los bendiga mucho miren cómo está la hoja para mi esposo recoger y yo sin peinar parezco una bruja por ahí va a pasar un carro así que ya me despido de ustedes los perros están ladrando allá abajo quiere decir que los perros están por allá así que nada de la zona montañosa le dijo para Cano Jersey te deseo que tengas un bendecido día y yo creo que la chimenea se apagó no la veo botando humo que tengas un bendecido día ahí está miren el cambio de los árboles este amarillo miren mi palo grandísimo ya se le cayeron todas las hojas lo que le queda es el esqueleto miren ese palo yo estaba loca que Jane lo enganche como es le cortaron una rama porque por las cámaras a veces no veo bien mi carro que siempre sepa que hay no donde están miren los palos todos los palos que hay que subir se ve un poquito pero son muchísimos bueno mis amores ya los dejo se hizo largo el video Dios me los bendiga aún por más sigan luchando que todavía la última palabra no la ha dicho Dios amen hoy perdonen hoy por si no hay mañana que Dios me los bendiga siempre su amiga Josephine que y más y yo como siempre bendecida y viviendo en abundancia de amor por decreto divino Dios me los bendiga todo lo que hay alrededor de mi casa son árboles aquí está rojo el pino nunca se le caen las hojas y los dejo con esa hermosa vista Dios me los bendiga vamos por más